Sí, sí, no me vas a incluir a cualquier banda. Tienen que verse como músicos, que se vea que tocan bien. Tú tienes que actividad, que puedes ir a conversar con esos hippies ahí, nada más, desarrapados. ¿Qué onda? Estoy ocupado. Andrés, me estoy muriendo. No mames, tumor cerebral. Claro, por todas las madres que te metías. No, Menso, de vergüenza. Es que entró Tato y me cachó haciéndome cosas íntimas. ¿Te estabas rasurando el sope? Ay, peor. La panocha. Ay, eres un pinche naco. No, Andrés, me estaba tocando, masturbando. No mames. Ya sé, le dije que estaba teniendo una pesadilla. Bueno, ¿para qué me marcaste? Pues porque no sé hasta dónde vio. Y ahorita estamos los dos encerrados en nuestro cuarto y no nos hablamos, pero no sé qué voy a hacer cuando lo vea, se me va a caer la cara de vergüenza. Mándalo al cine o algo. Solo. Ya se encontrará un señor con gabardina buena onda, que después le invité un trago en su casa. Madres, madres, te barco después, te barco después. Ay, ay, ay. ¿Qué haces aquí, cabrón? Te dije que no quería que estuvieras estuqueando a mi hija. Mire, el coche se estaba jaloneando y jaloneando y de repente agarró y se paró así. Exactamente, enfrente de mi bar. Enciéndelo. Es que tiene un toco. ¡Enciéndelo! Desde que lo compré no ha querido agarró. No mames, a la primera. No, no, gracias. Estos coches de ahora son rarísimos. Tú y yo quedamos en algo. Sí, no vine aquí por mía. Vine aquí por esto. Así que quieres participar en la guerra de las bandas. Mi guerra de las bandas. Estás bien pendejo. Pero ¿por qué? Ni siquiera me has escuchado. No tengo que ir alrededor de mía. Nada más quiero un lugar donde tocar y seguirle chingando a lo mío. Yo te voy a chingar a ti, panzón. Para participar en la batalla de las bandas se necesita tener una banda. Y tú no la tienes. Bueno, si en tres días consigo una, ¿me dejas tocar? Primero júntala. Después hablamos. Señor, de verdad, muchísimas gracias. Se lo digo de hombre a hombre. De verdad, usted no sabe... Y ahora arráncate pa' la chingada. Pero así. Gracias por ayudarme. Arráncate pa' la chingada. Sí, sí, ya me voy. Buenas. Quiero reservar un cuarto de ensayos para mañana. Voy a hacer audiciones para mi banda. Son cuatrocientos pesos por hora. ¿Cuatrocientos? Pues, ¿quién co...? ¿Sí lo vas a querer? Mañana le traigo sus cuatrocientos pesos por hora. ¿Qué? ¿Te puedes quedar a Tato mañana? No, no puedo. Tengo audiciones para mi nueva banda. Ay, qué chingón. A Tato le encanta la música. Toma clases de piano. Le va a encantar. Ay, please, güey. Tengo un date. ¿Con? Con un güey que me empezó a seguir en Insight. No, mami, ni lo conoces. Te va a violar. Andy, ¿qué quieres que haga? Tengo 35 años. Estoy sobria. Tengo un hijo. No conozco a nadie. Sí, voy a salir con un güey que conocí por internet y espero que no me secuestre y me mate. Por favor, ¿te puedes quedar a Tato mañana? ¿Seguías dormido? No. ¿Por qué te habéis peinado de piña? Ay, qué tiene. A mí me gusta, me hace sentir elegante. Veo que es como un look de casa, lavar un chingo de trastes. Güey, hazme un paro. No, es que Tato anda medio raro desde que... desde que me vio jugando con mis dedos. Mi amor, te amo. Te veo después, ¿sí? Pórtate bien. Bye. No sé cuánto que no limpias. Huele a tienda de mascotas. Sí, sí, ajá. ¿Sigue sacadito de pedo el nene? No sé sacadito de pedo. Deja eso. Es porque viste a tu mamá haciéndose una... No toques eso. Deja ahí. A ver, no agarres nada. No seas como tu mamá que toquetea todo. ¿Quién es ella? Nadie. Ven, vamos. Hace mucho frío. Vámonos de aquí. No, necesito dinero para la sala de ensayos. ¿Para qué quieres una banda? Mira. Ve. Batalla de bandas. ¿Ya viste dónde es? Síganos. Son dos meses de estar con mía sin tener que esconderme. ¿Por qué insistes tanto? Siempre pone cara de enojado cuando te ve. Se llama tensión sexual. Ya lo entenderás cuando te enamores. Buenas, buenas. Préstame tu chamarro. ¿Para qué? Solo préstamelo. Gracias. Gracias. Cuatrocientos pesos la hora. ¿Eh? ¿En serio? Sí, ahí hasta de a cinco. Cuatrocientos pesos la hora. ¿Eh? Sí, ahí hasta de a cinco. Ya, ya, así está bien. Nosotros te llamamos, tenemos tus datos. Era bueno. Sí, pero muy galán. No necesitamos eso en la banda. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Rey. Ya voy, ya voy. Pórtale, papi. Perdón, solamente estaba... ¿Desde cuándo tocas? No sé, tomé un par de clases. Sí, sí, me dijo tu mamá, pero pensé que me estaba choreando. ¿No te gustaría entrar a mi banda? Mira, piénsalo. Yo podría ser Jim Morrison y tú Ray Manzarek. ¿Ray Manzarek? ¿A quién? El tecladista ñuño de los Doors. Yo no quiero ser ñuño. Eso no importa. Mira, lo importante es que los dos corrieron hasta hartarse. A las mujeres les encantan los músicos. ¿En serio? ¿Eh? Oye, ¿y cómo sabes cuando le gustas a una niña? No sé, simplemente lo sabes y ya. ¿Por qué? Por nada. Ya te caché. Andas enamorado, por eso estás de emo, ¿verdad? No estoy de emo. ¿Cómo se llama la niña pequeño calenturiento? Fernanda. ¿Ya la invitaste a salir? No me apela. Entra a mi banda y yo te ayudo a conquistar a tu culito. Va. Mira, ahí está el animal más peligroso de la selva. La mujer. En un segundo te puede llevar al cielo y al otro te parte el alma y te pisa el corazón. Como cuando inflas un buen y lo aplastas con todas tus fuerzas. Por lo menos disimulen, cerdo. Hola. Mira, tienes que hacerlas reír. A las mujeres les encanta que las hagas reír. Por ejemplo, ¿por qué le dicen papá Noel? No sé. Porque los regalos trae papá Noel. Buenísimo. No entendí. Ya lo entenderás. Vas, cuéntame uno tú. ¿Cómo pasa su permanente a la gente? ¿Cómo? Con su permiso. Bueno, hay que mejorar los chistes, ¿no? Vamos a practicar cómo invitar a salir a una chava. ¿Ok? Venga. Yo soy la chava, tú eres el güey. Hola. Hola. ¿Es en serio? No, no, no. La frase de inicio tiene que ser poderosa, contundente. Si no se te ocurre algo, bueno, pues le haces un halago, le invitas una cerveza. Tienes que ser carismático, misterioso. ¿No puedo ser yo mismo? No, no, nunca seas tú mismo, jamás. Está prohibido eso, ¿eh? Venga, arrángate otra vez. Hola, tienes muy bonita tu... ¿Papada? A ver, vamos a cambiar los papeles. Hola, yo soy el güey y tú la chava. Hola, soy Andrés. Hola, yo soy Bárbara. Bárbara, tienes unos ojos muy bonitos. Gracias, la sorpresa de mi mamá. Ella es de Guadalajara y ahí tenemos unos ojos hermosos. Dime, Bárbara, ¿a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Tengo muchos perros. Me gusta mucho viajar. Dime, Bárbara, ¿te gustaría despertar sin culpa al lado de un hombre que te sepa abrazar? ¿Neta? Esa es tu frase, poderosa. Funcionó con mía. Y mira cómo te fue. Hola, Fer, tienes unos ojos muy bonitos. ¿Quieres salir conmigo? Hola, Fer, tienes unos ojos muy bonitos. ¿Quieres salir conmigo? Tadeo, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? Yo tengo unos ojos muy bonitos. ¿Qué? ¿Qué? La supercagaste, ¿verdad? Sí. Ahora sí, ponos en tu lista. ¿Solo dos? Más de un miembro ya se considera una banda. Eso es un dúo estúpido. Sí. Y The Black Keys, The White Stripes, Cash. Son grupos, ¿no? Jesse Joy, The Carpenters. Pimpinela, a ti te encanta Pimpinela. Bueno, pero eso ya no tiene ninguna importancia porque el otro miembro de tu banda es un menor de edad. En tu flyer no decía nada sobre menores de edad. Además, no es como que se van a poner pedo y pacheco. No sé. No. Si no lo dejas concusar por ser menor de edad, te voy a acusar de... De... Discriminación. Exacto. Y ahorita por eso te puedes meter en un pedote. Así que fue tu tío el que te metió en este rollo, ¿no? Fui yo. A las chicas le gustan los músicos. Fíjate que cuando yo tenía tu edad también tenía una banda. Y lo hacía por la misma razón. Para gustarle a las chicas. ¿Qué? ¿Tienes alguna en especial que te atraiga? Se llama Fernanda. Ay, Fernanda, pero qué lindo nombre. ¿Y has pensado seriamente en componerle una canción? Cuando pienso en ti, empiezo a vibrar. Cuando pienso en ti, ataques de ansiedad, No me puedo respirar. No me puedo concentrar. Se me baja la presión. Necesito un inhalador. Ya no puedo respirar. No me puedo concentrar. Se me baja la presión. Necesito un inhalador. Cuando pienso en ti, Cuando pienso en ti, Ya no puedo respirar. No me puedo concentrar. Cuando pienso en ti, Hoy te convertiste en hombre, Pequeño, sobrino, paliducho. Y yo estoy a punto de regresar con Nia. Salud. ¿Qué? ¿Muchas azúcar o qué? Sí, pero no es eso. ¿De qué voy a platicar con ella? Tú nada más pregúntale cosas a lo pendejo. ¿Me vas a acompañar? ¿A una cita de pubertos? Nah, qué hueva. Si no me acompañas, Me salgo del grupo. Nah. Está bien, sí voy. Hey, neta no doy una por los hombres. Me llueve sobremojado. O sea, con el último iba más o menos bien la cosa Y de repente llega la esposa. Y resulta que eran swingers. ¿Qué son swingers? Es... Es gente que se reúne a bailar. Sí, y bailan y bailan. Y cuando se aburren, Cambian de pareja y siguen baile y baile. ¿Y ustedes qué hicieron? Tato y yo formamos una banda. Qué buena onda, ¿en serio? Y mañana en la noche tocamos. No puede ser. Sí, puede ser. No, te lo digo en serio, que no puede ser. Tato está ocupado, le toca a su papá. ¿Cómo estás, Andy? ¿Ya cenaste? Fíjate que ando como media dieta. Pues preparé bastante. Así que no voy a aceptar uno por supuesto. Sobre todo si tengo un cuchillo en la mano, ¿no? Sí. Cocinas bien, ¿no? Sí. Dime una cosa. Sam me odia por lo de la custodia, ¿verdad? No. Dime la verdad. Te odia con toda su alma. Ya sabía. Yo no. De hecho, estoy bastante orgulloso de ella. Está sobria, está yendo a la universidad. Está echando muchas ganas. ¿Qué? Ay, Andy, nunca te divorcies. Sí te casas. Las cosas se ponen de la chingada. Mira, yo no seré el mejor papá del mundo, pero cuando se trata de mi hijo, tengo una frase. Toma tu tablet y cállate. No. Responsabilidad. Yo tengo una responsabilidad con Tato. No quiero meterme con Sam, ¿ok? Pero no puedo abandonar esa responsabilidad. ¿Sí me sigues? Sí, sí me entiendes. Sí, 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 clarísimo. Ok. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Qué chingados haces aquí? No sé si te acuerdes, pero yo te cagaba. Tú me cagabas a mí también. ¿Cómo me decías? ¿Te acuerdas? ¿Carlos? Sí, en mi cara. A mis espaldas, ¿cómo me decías? ¿Qué chingados haces aquí? Cá... 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 Cá Carlos. Qué bocota, ¿verdad? La de tu hermana. Fue en la luna de miel, Andrés, ¿ok? No había baño en la lancha del tour. Tuve que cagar en el mar. No había de otra. Le podría haber pasado a quien fuera. ¿Tú crees que no me daba cuenta de los memes, de los stickers que se mandaban? Te parece muy cagado, ¿no? Hay que tener unos huevos muy grandotes para venir a mi casa a verme a los ojos. A ver. Yo nada más vine a pedirte permiso que me prestaras a Tato para ir a un concierto mañana en la noche. ¿Y qué te hace pensar que se lo voy a dar? Es mi noche con él. Sí, pero Tato tiene muchas ganas de ir. ¿Me parte el corazón decirle que no? Ok, ok. Le voy a dar permiso. Con una condición. Que me beses el pie y me jures que nunca más en tu vida me vas a volver a decir cacarlos. ¡Ja, ja, ja! ¡No manes! Es sencillo. Si tantas ganas tienes de ir, vas. ¡Vas! ¡Vas! El otro. ¿Alguien? Ahora, dilo. Juro no volver a decir... ¿Qué? No, no te digo nada. Juro no volver a decirte cacarlos. ¿Qué? ¿Qué te ríes? Me habló Tato hace una hora para pedirme permiso. Ya se lo había dado. Salud. Oye, Feri, ¿te gusta la música? Sí. ¿Qué música te gusta escuchar? Pues me gusta mucho Maluma y Bad Bunny. ¿Neta? Incidencia, Tato también. ¿En serio? Sí. ¿Cuál de los dos te gusta más? A Maluma. A mí también. Igual a Mabat Bunny. Son unas canciones muy buenas. Entonces me gustan todos sus discos. Aunque el último no tanto. No como tan, ella sí es mega. Sí, sí, ándale. Va buscando una mesa, yo invito. ¿Cuál es tu canción favorita? 11PM, ¿verdad? Sí. Sí, igual me encanta. Está buenísimo. ¿Te cargo tres combos? Para niño, uno sin carne. Ey, ¿qué onda? Ey, hola. ¿Y qué es aquí? Pues se me antojó una hamburguesa y pues vivo aquí cerca. No deberías decirme eso. Podría ser un acosador. Pero no soy un acosador. Bueno, eso dicen los acosadores, pero te lo juro que no. ¿Qué tal si la que te acosa soy yo? Bueno, en ese caso, si me gustaría, ¿por qué me harías compañía? ¿Y tú qué haces aquí? Traje a Tato a su primer cita. Ah, es fe. Qué lindos. ¿Cómo familiar? Ah, ¿cómo familiar? ¿Tienes reunión? Eh, bueno, sí. Pues no va a ser para tragármelo yo sola mientras veo frente en casa. Sería patético. Me dio mucho gusto verte. Quédate y saludas a los niños. Bueno. Gracias. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. ¿Cómo la están pasando? Todo bien. Ah, por cierto, ya he terminado de leer el libro que nos dejó. ¿Qué creen? Tato y yo formamos una banda. Qué cool. ¿Y qué tipo de música tocan? Del tipo chingón. Ajá. Y yo toco el teclado. ¿Cómo va, mon? Hoy en la noche vamos a estar tocando en el Consolatrix, por si quieren venir. Eres Smart Game, ¿no? No, sí soy yo. ¿Es cierto que le diste clases de guitarra a Ana Paula? Y de canto. A mí me encanta a Ana Paula. Vuela muy bien, ¿verdad? Sí, sus canciones buenísimas. Como que no estás de nada de que te guste, ¿no? O sea, no quiero decir que seas una ruca que se va a morir ahorita, como la señora de allá atrás que ya la tierra la pide. O sea, sino que de Ana Paula es como para más chavitas. Sí. Bueno, yo me tengo que ir. Me dio mucho gusto verlos. Igual, igual. ¿Vas en la noche? Pues tengo muchas cosas que hacer, pero igual y caigo. Bye. Bye, miss. Bye. Ay, es bien linda. Sí. Me gustó mucho salir contigo. ¿En serio? Sí. Al fin puedo hablar con un niño de mis artistas favoritos. Es como tener otra amiga. ¿Cómo? Pues, a ningún niño le gusta Maluma. Y siempre he querido tener un amigo gay. No soy gay. Ya, tranquilo, no te preocupes. Aparte, a mí me encanta Ricky Martin y Juan Gale. No, en serio. No soy gay. Solamente dije que me gustaba Maluma porque a ti te gusta. Toda su música y sus videos son basura. ¿Y? ¿Para cuándo la siguiente cita, Galán? Para nunca. Pensó que yo era gay porque le dijiste que me gustaba Maluma. Le tuve que decir que lo odio y ahora ella me odia. También pensó que yo era gay. No importa. Es tu culpa. ¿Mi culpa? Yo ni siquiera quería venir a tu cita. Renuncio a tu banda. No, Tato. Tato, espérate, hombre. Tato. Ay, esta generación de cristal. Encerrame el baño. Tato, ya sé que estás súper, súper enojado conmigo y me lo merezco. Mira, ¿qué voy a saber yo de mujeres? Mis relaciones amorosas son un desastre. Perdón por arruinar las cosas con Fer. Tato, de verdad quiero que estés en la banda. Te vi decirte que fueras tú mismo. Si de verdad te quiere, le vas a gustar tal y como eres. Con Maluma o sin Maluma. A la chingada Maluma. ¿Dónde estás, panzón? Subes en una hora. No voy a poder llegar. Vas y chingas a tu madre, pendejo. ¿Me vas a contar qué pasó? No. ¿Sabes que tu tío Andy y yo peleábamos todo el tiempo? O sea, todavía, pero no como antes. Me acuerdo una vez que tuve una etapa súper alocada en su vida y me agarró unos leggings sin pedírmelos. El caso es que un día voy a la lavadora y me encuentro mis leggings con un hoyo enorme desde la ingle hasta la pompa. Y aún así lo negó. ¿Sabes qué hice? Agarré su playera favorita de Pearl Jam y le hice unos hoyos justo a la altura de los pezones. Bueno, pero ese no es el punto. El punto es que lo perdoné. ¿Y sabes por qué lo perdoné? Porque todos cometemos errores y al final lo único que nos queda es la esperanza de que haya alguien ahí para perdonarnos, ¿no crees? No, 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 no. ¡Oh! ¡Oli! Yo soy tu hermana Sam y él es tu sobrino Tadeo. Mucho gusto. Órale, qué mano tan suave. ¿Qué hacen aquí? Tocamos en media hora. Eh... ¡Andy! ¡Ren! Pensé que nadie vendría. ¿Cómo que es? Claro que sí. ¿Echamos un drink cuando termines? Sí, 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 claro que sí. Ahorita te veo. Este hijo es mi madre. Permiso, permiso. Señora. Apúrate, pinche panzón. ¡Se están divirtiendo, motherbusters! Un aplauso para la banda añada que se acaba de bajar de aquí. Y un aplauso también para la siguiente banda que nos acompaña. No me chingues. La siguiente banda se llama Sin Supermiso. Esta canción va dedicada a... A una chica muy linda. A una chica muy linda. Yo te enseñaré... Lo que tengo aquí... Te vas a aprender... Pues sí le sale bien, ¿no? No lo hacen mal, ¿no? Bueno, pero no los vas a dejar ganar, ¿o sí? Mire, Pedro. ¡Ah, qué frustración! Haz un beso aquí, acércate así, duro, guapa que tú estás, no me puedo controlar, yo te enseñaré, yo te enseñaré. Cuando pienso en ti, empiezo a pilar, cuando exploté, apáquenme a un cierre. No me puedo respirar, no me puedo concentrar, se me baja la presa, necesito mirarla. Cuando pienso en ti. La acción de la acción de